Es una barbaridad que hay que sumarle a la ley que ayer, día 7, viernes, se ha hecho efectiva. Concretamente, dice la siguiente noticia, todo acto sexual sin consentimiento expreso se considerará una violación a partir del viernes. Todo acto sexual sin conocimiento expreso, como hemos dicho, será considerado una violación. Amigos, atención, que esta ley ha empezado a entrar el 7 de octubre, con la entrada de vigor de la ley de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, que elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento en el centro. Carlos, esta es otra más de este engendro político. Esto tiene que ver un consentimiento explícito a la hora de tener una relación sexual. Yo no sé, esto puede ser una catarata de falsas denuncias de violación que no beneficia para nada a las mujeres, sino, además, ataca directamente al hombre, ataca directamente a la mujer y beneficia a esas personas que siempre utilizan la ley para perjudicar a otros de forma torticera. Mira, para llevar esto a la eficacia jurídica, tendría que tener una constatación en algún sistema que permitiera la prueba. La única prueba que se me pasa por la cabeza es o un testimonio grabado o un testimonio escrito. Es decir, habría que firmar un contrato. Es decir, cada vez que se van a tener relaciones sexuales, habría que firmar un contrato. Pero habría que firmar un contrato de qué tipo de relación sexual, literalmente, de cuántas veces se iba a desarrollar ese tipo de práctica sexual. La duración, efectivamente, porque a lo mejor dices, no, no, es que yo di consentimiento para 30 segundos, porque es que somos rapidísimos. Ah, bueno, pues vale. Es que a partir del segundo 31 yo ya lo considero abuso o agresión sexual. Ah, pues vale. Pues entonces tendrías que dejarlo por constancia. Si no hay prueba, a partir de ese momento lo que estás lanzándole es al juez a un entorno de duda absoluta. ¿Por qué lanzan ellos permanentemente este tipo de situaciones a un entorno de duda? Porque cuentan con presionar a los jueces. Porque cuentan con utilizar efectivamente las denuncias falsas como una herramienta jurídica. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la famosa historia de la ley de violencia de género? Lo que está ocurriendo es que determinados despachos de determinadas personas, de abogados, de juristas, sin ningún escrúpulo, han visto la puerta fácil. Es decir, si el Consejo General por Judicial, que lo está haciendo, está pidiendo a los jueces que tienen que valorar positivamente, que tienen que aceptar como creíbles cualquier denuncia, yo he visto esa comunicación, cualquier denuncia que se realice contra el hombre, a partir de ese momento, ¿tú qué haces? Tú generas esta sombra porque esa sombra te favorece. Es decir, están utilizando la inseguridad jurídica, la voladura del Estado de Derecho, la involución de todo el sistema de prueba, la inversión del sistema de la presunción de inocencia, convirtiéndolo en una presunción de culpabilidad para los hombres, y lo mismo que hicieron con la ley de violencia de género en materia de familia, ahora lo hacen en materia de relaciones sexuales. Es lo que están haciendo. Pero es que lo están haciendo en todo. Ellos tienen un sistema que es la voladura de la validez de las leyes. Bueno, pues lo están haciendo también en esto. Ellos no quieren las instituciones, ellos no quieren el Estado de Derecho, pero si lo han dicho 500 veces, el que se sorprenda con esto, ellos han dicho que respetarán las leyes que les parezcan justas. A ellos, a ellos, a ellos. Oye, a Hitler le parecía muy justo perseguir homosexuales, judíos, gitanos, porque era un animal, un asesino. Bueno, pues estos señores deciden que para ellos será, o deberá cumplirse la norma que a ellos les parezca justa. O sea, no están muy lejos, no están muy lejos, por algo son estalinistas.